Memecoins contra criptomonedas de utilidad. En este video vamos a ver cuál de las dos narrativas vale más la pena estar posicionado. Y lo que se me hace curioso es que hay dos tipos de personas que van a ver este video. Uno, la gente que invierte en memecoins. Y esas personas van a llegar y van a llegar con más seguridad a diferencia que los que invierten en tokens de utilidad. Porque a las personas que invierten en memecoins les ha ido muy bien el último año. Y llegan con seguridad y dicen, a huevo, tienen confianza de que yo hice dinero, yo no sé hacer dinero. Entonces van a ver este video y van a buscar un sesgo de confirmación que también las personas de token de utilidad lo van a buscar. Sesgo de confirmación es buscar afirmaciones que confirmen que las acciones que estás haciendo el día a día sean las correctas. En vez de ver por qué tú tal vez estás equivocado. Entonces la gente que invierte en memecoins va a ver este video y probablemente diga, a huevo, tiene razón, sí, estoy de acuerdo. En cambio la gente que invierte en tokens de utilidad va a ver si en este video tienen alguna esperanza de que sus bolsas puedan pompear. Raza, vamos al video. Nomás quiero decirles que si les gusta este video me ayudaría bastante que pudieran poner un comentario y obviamente suscribirse. El comentario lo digo muy en serio porque ayuda a viralizar el video y esto me ayuda a poder quitarle los comerciales de YouTube y que YouTube no me pague. Prefiero que el video se viralice a que YouTube me pague y de esta manera pues ustedes pueden ver videos libres de comerciales. Entonces, dicho eso, ahora sí, vamos al video. Y como ustedes ya lo sabrán, nada de lo que ven en este video es consejo de inversiones, únicamente los movimientos que yo estoy haciendo para que ustedes se rían de mí. Ahora bien, vean esta foto que me la tomé hace como 8 meses más o menos y fui a las calles de mi ciudad local y empecé a preguntarle a la gente esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Memecoin o proyecto serio? Y básicamente a este güey le dije ¿Qué prefieres invertir? ¿En Arbitrum o en WIF? WIF, él creo que me dijo que WIF, este vato es medio chat, pero la mayoría me dijo que en la utilidad. ¿Por qué? Porque la gente prefiere invertir en cosas serias, por así decirlo. Puedes invertir en completa basura, pero si le dices a la persona que es un proyecto serio, la gente te va a decir, oh, prefiero lo serio. Y es una cosa considerar al momento de decir ¿en qué cosa invertimos? ¿En Memecoins o en proyectos serios? Ahora, quiero hablar un poquito de de dónde sale esto. O sea, ¿por qué Memecoins contra proyectos serios? ¿De dónde viene este pedo? Porque para ustedes poder hacer dinero de estas dos narrativas, que ojo, no van a elegir una, van a elegir las dos. Tienen que entender de dónde nace todo esto. Esas son las cosas que vamos a ver el día de hoy. Les voy a enseñar el modelo, por qué pienso lo que pienso. Y los, si ustedes nomás quieren el alfa, pueden irse al final del video. Y aquí les voy a enseñar mis movimientos que estoy haciendo actualmente dentro de cripto. Ya sea compras de Memecoins o algunas ventas de, tal vez, de un proyecto de utilidad. Ahora, sigamos. Empecemos. ¿De dónde viene todo esto? Todo viene en mayo del 2023 con el surgimiento de Pepe. Pepe fue una moneda que tuvo una explosión increíble. Es de los mejores runs que he visto en mi vida. Afortunadamente, yo entré temprano Pepe, pero invertí muy poco dinero. Pero, les voy a decir por qué. O sea, no hice el gran dinero, pero lo que sí me dejó fue esa experiencia de ver. Ah, ok. Esta cosa es real. O sea, invertir en el Memecoin es real. A la gente le gusta. A la gente siente una identidad hacia esta chingadera. Empezó en Pepe y luego se migró a Memecoins de Solana. Eso es otra cosa. Pero lo que quiero que sepan es esto. Estas dos cosas. O sea, esto de abajo que ven aquí es utilidad. Lo que ven acá arriba son Memecoins. Y con utilidad también se les conoce a estas monedas como las famosas VC Coin. VC Coin es de VC de VC, de Venture Capitalist. Inversiones Venture. Gente que tiene un chingo de dinero y distribuye todo ese dinero a proyectos nuevos, tecnología nueva. Y si uno de esos, y todos esos proyectos tienen la habilidad de hacer un 100x. Y al momento de hacer un 100x, pues a pesar de que muchos proyectos se vayan a cero. Pues con una sola inversión, haz de cuenta que cubren las demás. Y eso es muy, hay Venture dentro de cripto. Y estas monedas que ven que son populares, aptos su y say, son VC Coin. Son monedas que están respaldadas por VC y más bien fondeadas por VCs. En cambio, los Memecoins no. Los Memecoins empiezan de cero y dependiendo de qué tan chistosos sean o qué tan buena sea su cultura. Ahí va a empezar a subir o no, qué tan bueno es su culto, lo que sea. Y empezó esta narrativa de las VC Coins contra los Memecoins porque los VCs se estaban poniendo muy avariciosos. Y estaban fondeando un chingo de empresas que no servían de nada. Y no necesariamente estos proyectos eran exitosos o estaban teniendo revenue. Entonces, las Memecoins fue como una, ¿sabes qué, VC? A mí no me vas a venir a vender tus tokens sobrevalorados. Voy a mejor invertir en Memecoins. Y entonces, más o menos, esta es una historia súper resumida del por qué Memecoin contra utilidad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Los Memecoins están subiendo mucho y los tokens de utilidad están sangrando mucho. Si tú eres un inversionista en utilidad, no te está yendo muy bien en cripto, al menos que hayas hecho muy puntuales inversiones dentro de toda la industria. En Memecoins, en cualquiera, yo creo que te ha ido bien siempre y cuando no hayas comprado el top. Ahora, ¿qué hacer? Yo quiero que dejen de hacerse esta pregunta. O sea, Memecoins contra utilidad. Ya quítate esa pregunta de la cabeza. No es Memecoins contra utilidad. Es cómo administro correctamente las Memecoins que voy a comprar y cómo voy a administrar también mis tokens de utilidad dentro de mi portafolio. Es mejor administración de portafolio a esto o esto. No pienses de forma binaria. No pienses sí o no. Piensa qué tanto porcentaje de esto y cuáles son las probabilidades de que suba esta chingadera contra esta otra cosa. Porque tienes que estar expuestos en los dos. Si tú inviertes en cripto y quieres ir más allá de las ganancias que tienes por Bitcoin, tú tienes que hacerte estas preguntas a niveles probabilísticos, no de forma binaria. Tú tienes que decir, ¿ok? De todos estos activos que existen dentro de cripto, ¿cuáles creo que van a subir más? ¿Ok? Creo que los memes van a subir más. Pero, güey, también los memes son muy riesgosos. Entonces, ¿qué dices? Ok. Ah, va. Los memes son muy riesgosos. Por ende, le voy a asignar este porcentaje. Es un porcentaje alto, tal vez del 20%. Es un ejemplo. Y ya sobre eso, ya sobre eso me siento más a gusto porque estoy expuesto. Y como quiera, si a ese 20% le va muy bien, pues con madre, la rompí. Ese es el modelo mental que ustedes tienen que estar pensando. Porque este es un tuit que me aventé ayer. Entrar a Twitter es una gran manera de darte cuenta de cómo el 1% de la raza en cripto no hace portfolio management, administración de portafolio. Ethereum es bueno. Solana es bueno. Memes también son buenos. Siempre y cuando tengas los porcentajes que te hagan sentir cómodo. Ya dejen de ser community members, por el amor de Dios. Community member es esa persona que no está teniendo este acercamiento de cripto como inversionista. Moneda está teniendo, lo puse más acá, pero está teniendo este acercamiento como héroes. Quieren ser héroes. Quieren adivinar cuál es la única moneda que va a ser un 20, 30, 40, 50X y nomás quedarse en esa moneda. Únicamente. Básicamente están haciendo un all-in. Y si se equivocan, fracasaron. Se les fue el ciclo. Perdieron dinero. Y la gente no habla de los inversionistas. La gente no habla de las personas que tienen su portafolio estructurado en donde estén expuestos. Pero estén disminuyendo el riesgo para que no se queden fuera del juego. Tú quieres que cuando llegue un pinche Evermarket. Perdón por las maldiciones. Tú quieres seguir jugando el juego. Pero también quieres jugar el juego de una manera en donde si WIF llega a 100 Billion Market Cap. Tú puedas tener. Tú tengas exposición a esa subida. Y con este balance el de que güey está lo suficiente para irme a la luna. Pero también tengo una cantidad no tan fuerte como para si todo me va mal, sigo jugando el juego. Entonces, siento que la raza tiene miedo a equivocarse también. Estoy viendo gente que estaba en tokens de utilidad 100%. Como este men de aquí. Este güey que se llama Taiki Maeda. Y este güey ahora está vendiendo todas sus monedas de utilidad. Está vendiendo Uniswap. Está vendiendo AVE. Está vendiendo Maker. Porque el vato dice, no, esto fue una mentira. Las meme coins son el futuro. Y güey, las meme coins es la narrativa más caliente del ciclo. No le queda duda a nadie. Sin embargo, no puedes pensar de manera binaria. No puedes pensar de manera de que las monedas de utilidad no subieron. Completa basura. Puro meme coin. Porque qué pasa si el mercado, y ese es un ejemplo. Qué pasa si el mercado decide hacer un cambio radical y ahora empieza a subir puras cosas que a BlackRock le guste. BlackRock tiene un fondo de inversión en Ethereum y no tiene ninguna exposición a Solana ni a meme coins. Qué pasa si eso es lo que sube a todos, nos da fomo y decimos, no, ¿saben qué? Pues sí, las cosas de valor son lo que tienen valor y empieza a subir eso. Es un ejemplo. Este vato hizo un video muy ridículo explicando por qué se equivocó. Y está bien equivocarse. Está bien admitir que te equivocaste, pero sigue pensando de manera binaria. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos poder dormir en las noches. Estar expuestos en el mercado de una manera que digas, ¿sabes qué? Me voy este fin de semana. No quiero estar conectado a cripto, pero ya hice mi trabajo. Ya estoy expuesto en las cosas que me gustan. Y poder, pues sí, estar cómodos, estar cómodos con nuestro portafolio es difícil, pero es posible. Ahora, y otra cosa que quiero añadir de este men, siento que está persiguiendo narrativas, que es otro ejemplo de las, es otro error de las personas. Este güey, nadie dejaba de hablar de él hace un mes. El famoso Murat, que trajo la tesis del superciclo de las memes. Y mencionó sus meme coins favoritas, que era SPX, que era Giga, que era, no sé si Popcat también. Y todos se suscribieron a esa narrativa, SPX hizo un 30X en una semana y todos empezaron a comprar esas monedas. Ahora, si tú me enseñas el chart de SPX, pues podemos ver que subió bien cabrón, tuvo una subida bien rápida, pero ya tuvo sus bajoncitos y ya está bajando, ya se estableció aquí. ¿Qué onda con la raza que compró a estos precios? Si compraste a 90 centavos, pues ahorita estás casi a los 50 centavos, casi perdiendo un 50% de tu inversión inicial. Y fue porque, ¿sabes qué? Porque tú estás entrando a Twitter, tú estás viendo a pendejos como este, te da FOMO y luego vendes tu posición. ¿Por qué? Porque tienes miedo a equivocarte. Y ese es el problema. La gente tiene miedo a equivocarse, entonces ven la primera narrativa que les sale y ahora deciden cambiar todos, todo su portafolio porque sienten miedo, sienten que sus monedas no van a pompear. Comprar en cripto nunca se siente bien, raza. Comprar correctamente en cripto no se debe sentir bien. Tú no te debes de sentir como, ay, está sangrando esta moneda, mejor me voy a la popular. Porque ese es el momento de la popular y no sé qué tantas veces se tenga que decir esto, pero se ha dicho desde el principio de los tiempos. Tú compras barato y vendes caro. Tú compras el miedo y vendes la pinche euforia. Entonces, cuando veo que la gente está teniendo estos pivots totales a meme coins, ahí me pone medio bearish en meme coins. Pero les digo que también, yo no soy un héroe, yo soy un inversionista. Entonces, por ende, yo también tengo meme coins. Me puse muy feliz la semana pasada porque Coinbase puso que, más bien, Coinbase, el exchange más respetado en todo cripto, listó a WIF en su exchange. Y WIF tuvo una gran subida y también subieron a Pepe. Entonces, tengo los dos meme coins, o sea, tengo estos dos meme coins, WIF y Pepe. Solamente que no lo invierto con un 50% de mi portafolio. Lo invierto tal vez a uno con 5% y otro con 3% y es un 8%. Como no es uno lean total, no se ve tan atractivo, ¿verdad? O sea, no parece que la estoy súper rompiendo. Pero yo, o sea, yo internamente la estoy rompiendo porque yo estoy haciendo dinero. Estoy expuesto al mercado, no tengo los riesgos de que sí tiene el bajón y pues me está yendo bien. Y yo creo que ese es el balance que hay que perseguir. Entonces, dicho esto, también está esto. Esto del Solana contra Ethereum. Y una vez más, no se trata de opciones binarias. Se trata de buena administración de portafolio. Vean acá, todos hacen las preguntas correctas, que es meme coinsutilidad. ¿Quieren algo polar? Quieren el ganador, básicamente. Y no pasa así en las inversiones, no pasa eso. Porque una vez más, bueno, no lo he hecho en el video, pero... Si todos supieran qué iba a pasar, nadie estaría haciendo dinero porque nadie estaría corriendo el riesgo. Entonces, tú lo que quieres es eso, güey. Tú quieres un balance. Entonces, déjate de preguntar de meme coins contra utilidad. Deja de preguntarte de Solana contra Ethereum. Yo tengo los dos. Yo tengo Solana y Ethereum. Cuando hago un video de Solana, la gente que tiene Ethereum me odia. Cuando hago un video de Ethereum, la gente que tiene Solana me odia. Entonces, se me hace muy raro poder hacer videos porque, pues, la gente nomás quiere el ganador. O que hablen de la moneda en la que están invertidos. Y, a ver, raza, dejen de pensar así. Piensen de esta manera. Este es un portafolio que se me hace muy bueno para una persona típica de cripto con un portafolio entre 5 a 100 mil dólares. Una parte en Bitcoin o Ether, la que ustedes quieran. Una parte en Solana. Un 10% de stable coins mínimo, de preferencia más. Y, en vez de preguntarse si van a invertir en utilidad contra memes. Pues, güey, invierte en los dos. Invierte en los dos. 25 y 25. Ya sobre meme coins, aquí puedes tener 5 monedas que te gusten de meme coins. Puedes tener WIF, Pepe, Popcat, Bread y otra. Y ya estás expuesto a 5. Y altcoins también. Si te gusta Sui, Sei, Aptos y todas esas, pues, güey, aquí las puedes poner. Con su respectivo porcentaje. Al final, todas esas chingaderas se van a ir a cero. Pero, pues, con un buen portafolio management, si un 5% se va a cero. Pues, güey, no estás completamente fuera del juego. Bitcoin y Ether no se van a ir a cero. Solana muy probablemente tampoco se vaya a cero. Y, pues, los stable coins, pues, obviamente no. Entonces, si toda la industria le va mal, pues, te sigue yendo bien de alguna manera. Porque si a todos le van mal y tienen una administración peor de este portafolio. Pues, bueno, a ti no te va a ir menos mal. Es un ejemplo medio ridículo, pero creo que entendieron mi mensaje. Ahora, este video no se trata de meme coins contra utilidad. Este video se trata de que vayan a hacerse su fucking portafolio. O sea, y vean exactamente qué tienen. Porque estoy viendo que la gente mueve dinero a lo loco. De que, ay, este, quiero meterle a esta meme coin. Entonces, vendo mi 20% de mi portafolio para meterla acá y tener liquidez. Entonces, no hagas eso. Destina dinero. Es más, por ejemplo, en esta parte de meme coins que es 25%, pues, muy probablemente sea 10% dentro de esos meme coins. Chance debe ser simplemente liquidez para hacer trading de meme coins. Pero tú debes definir eso. No yo, no un vato de YouTube. Tú lo debes de definir. Y eso es algo que la gente no quiere escuchar o entender. A mí me molesta mucho que me digan de que en qué moneda invierto. Güey, va a subir. Güey, no sé. No sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que te va a ir mucho mejor si tienes esta administración de una vez por todas. Y este es tal vez el video más aburrido de mi canal. Pero insisto que esto es de las cosas más importantes que aprendí en todo el Bear Market pasado. Y me ha hecho una persona que tal vez no parezca que tengo la razón absoluta de todo. Pero me hace dinero. Y yo prefiero estar haciendo dinero constantemente a que parezca que soy un genio que adivinó cuál va a ser el siguiente 100x. Que por cierto, creo que ese 100x va a ser Pendle. Pero bueno, X. El punto es que esta es la cosa más importante que he escrito y que he aprendido. Ahora, ¿qué? Utilidad versus meme coins. Olvídate de eso. Te recomiendo que vayas, hagas un Excel y pongas todo lo que tienes en cripto. A cada moneda le asignas un porcentaje y ahí ves exactamente cuántos dólares tienes en cada moneda. Te darás cuenta que no estás tan expuesto como realmente crees. Ejemplo, Solana. Yo hice muchos videos donde está diciendo estoy bien bullish en Solana. Pero luego vi mi portafolio y dije, a la madre. Tengo 3% de mi portafolio en Solana. Y estoy súper bullish. Tiene que incrementar. ¿Qué hice? Empecé a vender Ether, empecé a vender Bitcoin, empecé a vender otras cosas para que... Esa administración de mi portafolio personal se refleje mi convicción en Solana. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, haz estas preguntas. De que cuando ustedes tengan ese Excel listo o lo tengan en CoinGecko, ustedes se van a decir y van a decir, ah, esto representa mi convicción. Me gusta cómo se ven los porcentajes. Y nunca van a tener el portafolio perfecto. Nunca van a estar 100% conformes. Pero es muy importante que hagan estos ejercicios porque luego... Lo peor que pueden hacer es que agarren un 30% nomás porque piensan que tienen dinero y se creen invencibles. La metan en una memecoin y baje un 50%. Y pum. Perdieron 15% de su portafolio de la noche a la mañana. Y así es como la gente pierde dinero en cripto, pero no le gusta admitirlo. Pero bueno. Si tuviera que empezar de cero, mi portafolio se vería igual. Esta pregunta me estresa mucho porque hay gente que me dice, ah, este, no, voy a esperar a que suba esta moneda y ahí voy a vender. No es cierto, güey. Esa moneda nunca va a subir. Si estás muy bullish en esta... Por ejemplo, hay gente que está bullish en Polkadot por alguna razón y dicen, no, cuando llega a 30 dólares, ahí lo vendo. Y lo invierto Solana porque estoy bullish en Solana. Para empezar, Solana está sube y sube y sube y sube. Y tu fucking Polkadot, que es un ejemplo, sigue igual y tal vez nunca vuelva a subir. O tal vez llegue a 25 dólares, pero se te fue el tren otra vez. Estoy sobreexpuesto a Bitcoin, a Ether, ¿a cuál? Estoy sobreexpuesto a Meme Coins. Ahí te vas a dar cuenta cuando hagas este ejercicio. Y ese es el video, Raza. Les voy a platicar un poco de mis siguientes movimientos. Es un video más corto de lo común, pero quería enseñarles esto. Les quería platicar sobre esto. Un poco de alfa, se pudiera decir. Me fue bien con esta cripto que se llama Chati. Le metí un Solana a Photon, que es una herramienta muy buena para hacer trading de Meme Coins. Está buena, me gustó. Estoy ahorita en diferentes Discords. Estoy en mi Discord personal, que es el de... Este es mi Discord personal. Pusimos un canal de memes y aquí ponemos direcciones de contrato para tradear con memes. También está la racita del Holder. Les mandamos buenos saludos. Las trincheras, tengo un rato sin entrar. De ahí saqué buenos calls. También buenos conectes. Un saludo especial a Julio, que él me pasó la call de Chati. Les dejo el Twitter de Julio abajo para que lo sigan. Es un buen men. Y también les voy a hacer una lista de seguidores, de gente a quien seguir en el ecosistema de Meme Coins. Para que tengan buenos calls. Entonces, este call estuvo bueno. Invertí 0.3 Solana. No fue mucho. Y pues lo vendí en 0.72. Un 2X no es acá la gran cosa, pero también tuve muchos otros movimientos, si se dan cuenta. Invertí en esta 77% arriba y luego menos 118% abajo. Y como que pocos movimientos ahí, esta se fue 100% abajo. Y esta me hizo recuperar un poco el Solana que la había invertido. Ahorita actualmente tengo esta cantidad de Solana. No es mucho, pero es como para irme familiarizando. Entonces, estoy haciendo eso. Ahora, hablemos de Spiex. Spiex le he tirado mucha caca a Murad, pero ahora está en una posición que me agrada. Me gusta este número de Market Cap. Se me hace justo, se me hace hasta barato. Yo creo que Spiex iba a ser de esas monedas que podrían estar arriba de los 10 Billion Market Cap. A ustedes que les gustan las proyecciones de precio. Y eso sería un 20X a partir de aquí. Pues sí, un 20X. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, WIF me ha ido bastante bien. Se me hace que voy a rotar una de las ganancias de WIF a Spiex. Y de esa manera, pues ahí tienes tu otro 10X. Entonces, con madre. No es consejo de inversión, pero eso es algo que creo. Voy a seguir midiendo este Meme Coin Super Cycle Total Market Cap. Es una página muy buena. No sé si la tengo acá abierta. Se llama la... Ay, güey. X. El punto es que aquí podemos ver que Dogecoin vale esto. Pepe vale esto. Y para valer lo mismo que Dogecoin, tiene que estar así de arriba. Entonces, aquí podemos ver que todavía les falta mucho a las Meme Coins más famosas para estar al menos al nivel de Shiba. Y eso me pone bullish. Porque pudiéramos argumentar que WIF está a 5X de Shiba. Dogecoin... Digo, perdón. Pepe está a 2. Y pues de Dogecoin a mucho más. Y Spiex a los niveles de Shiba está a 30X. Entonces, si tú crees que Spiex puede llegar al Market Cap de Shiba, es un 30X. ¿Va a llegar? No lo sé. Pero como tengo buen portfolio management, pues me puedo dar ese lujo. Estoy muy metido en AI ahorita. Por eso me está dando un poco de huevo a hablar de memes, pero es lo de moda. Pero esténse al pendientes del AI. Es una gran narrativa. B-Tensor. AI Wayfinder es otro proyecto que me gusta mucho. Y para ustedes poder tener el airdrop de ese proyecto, tienen que comprar Prime y stakearlo en Caché Prime. No me acuerdo cómo se llama la página. Se llama Caché... O bueno. En CachéWayfinder.ai. Dejo como quiera mi link de referidos por si quieren apoyar al canal. Y tienen planeado hacer un poco de staking. Y eso sería todo el video, raza. Esténse al pendientes. Tengan ahí cuidado allá afuera. Y pues güey. O sea, neta. Dejen de pensar en cosas binarias. Piensen de manera probabilística. Ustedes son inversionistas. No fucking... No fucking héroes. Ahora. Si ustedes quieren. Les gusta mucho de lo que hablo. Hablo de todas estas cosas por escrito. Tengo un newsletter de cripto que se llama... ¿De largo? Es un diario de cripto. Entonces, hablo sobre estas cosas. Cómo mantenerse estoico. Por ejemplo, el último escrito que puse fue... Prohibido celebrar. Y porque pienso que hay que tener un acercamiento estoico a los mercados. No solamente... ¡Subió! ¡Somos los mejores! Es más como que... Ok, subió. Es el momento de ponernos a trabajar y tener mayores retornos. Si a ustedes les gusta esa filosofía. El newsletter. Completamente gratis. Ahí se los dejo. Y sería todo el video, raza. Comentar. Suscribirse me ayuda bastante. Se me cuidan. También follow en Twitter. Y todas las cosas que les pido. Pero bueno. Sobres. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!